Está perfectamente formado. Es un milagro de la microingeniería listo para su breve visita al mundo. Alas de textura delicada todavía intactas, cuidadosamente dobladas sobre el abdomen que respira de forma casi imperceptible. Seis ágiles patas delicadamente colocadas en la pared polvorienta, todas en perfecto estado y cada una de ellas dotada de un conjunto de nueve segmentos, aún no reducidos en número por el brusco contacto con las aspas de un ventilador o las patas delanteras de una araña. El tórax dorado, erizado de vello, esa cápsula cargada de potencia que protege la energía reconcentrada de los músculos destinados al vuelo y tan voluminosa que casi oculta el rostro sereno tras el cual un cerebro en miniatura coordina los canales de entrada y de salida que conectan las antenas, los palpos, los ojos de visión múltiple y los ocho tubos interconectados de su proboscide parasitaria. Estoy en un pasillo subterráneo caluroso y abarrotado del metro de Londres en la estación de Liverpool Street con las gafas en una mano y la nariz apretada contra los azulejos de la pared mientras admiro este bello especie de mosquito doméstico, Culex molestus, que acaba de salir de su pupa. Pero al mismo tiempo estoy despertándome muy despacio de mi ensueño entomológico y no solo por los transeúntes apresurados que se evitan chocar conmigo desviándose en el último momento después de balbucear un lo siento, que suena mucho más acusación que disculpa, sino porque estoy dándome cuenta con suma incomodidad de que hay una cámara de seguridad colgada del techo y los responsables del metro de Londres. No paran de anunciar por los altavoces que debe comunicarse a los empleados cualquier conducta sospechosa. Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología. Hoy es el día de Darwin y vengo a hablar de este libro. Darwin viene a la ciudad, la evolución de las especies urbanas, del editorial Turner. Hace unos días, Lola Martín, directora de comunicación de la editorial, se puso en contacto conmigo y me envió el libro convirtiéndose oficialmente en la primera marca que patrocina este canal. Así que muchas gracias. El libro es una joya de la divulgación. Está escrito por Menosil Chuisen, espero pronunciarlo bien, el año pasado, bajo el título original de Darwin Comes to Town, How the Urban Jungle Drives Evolution. Ha sido traducido al castellano en primera edición, es temero del año 2019 por Eduardo Jordá y la traducción es muy buena. Literalmente lo he devorado. Es de fácil lectura, es muy explicativo y explica cosas realmente interesantes sobre los ecosistemas urbanos y cómo hemos llegado a alterar tanto estos medios como para que se formen presiones selectivas que de otro modo nunca habrían sucedido. Arranca el libro, como ya habéis oído, hablando de un mosquito, en concreto del mosquito del metro de Londres. La apertura y cierre posterior de los túneles de este metro produjo un efecto de aislamiento de una población de mosquitos que quedó dentro de los túneles encerrada respecto a las poblaciones que estaban fuera. Y con ese aislamiento hubo un cambio en las presiones ambientales a las que las poblaciones de mosquitos se vieron sometidas. Entre otras cosas, hubo un cambio en la dieta. Los mosquitos de fuera se alimentaban de la sangre de aves. Mientras que en el interior de los túneles no había aves, solo había humanos y ratas. Y la sangre de los mamíferos es distinta. Además, cambiaron también los ciclos anuales al desaparecer las estaciones, porque dentro de los túneles no hay cambios significativos en la temperatura. Desaparece en la estacionalidad de lluvias y de temperaturas. También a la hora de reproducirse hubo cambios. Los mosquitos de afuera forman nubes de machos y las hembras literalmente los atraviesan y en ese atravesar, pues los machos las fecundan. En el caso del metro de Londres, el espacio es reducido y la densidad de mosquitos es menor. Y eso hace que se emparejen, cosa rara en este tipo de animales. Esto es muy interesante. Estos mosquitos originalmente pertenecían a la misma especie que los mosquitos que vivían fuera, pero terminaron sufriendo tantos cambios evolutivos que resultaron en una especie distinta. A la de fuera la llamamos Culex Pipiens y a la que está dentro la denominamos Culex Molestus. Pero la gente viaja, coge el metro, sale de él, se va a otras ciudades y en esas nuevas ciudades también coge nuevos metros. Hoy, Culex Molestus, mediante esa forma de viajar de ciudad en ciudad, utilizando a las personas como vector, está presente en los túneles de muchas ciudades del mundo y en cada una de las ciudades se ve sometida a una presión evolutiva distinta con un flujo genético muy bajo entre ellas. Solo en Londres, de hecho, encontramos tres linajes del mosquito del metro de Londres, cada uno de ellos en una de las líneas de Victoria, Bakerloo y Central. Líneas que tienen una particularidad y es que el contacto entre ellas es particularmente bajo, lo que a la vez genera mayor aislamiento y con ello pues más de lo mismo. Si desde que abrió el metro de Londres hasta hoy ya tenemos una nueva especie de mosquito con al menos tres linajes que están en la misma ciudad que no tendremos dentro de unos años, unas décadas, con un montón de mosquitos del metro de Londres colonizando muchos otros túneles distintos por todo el mundo. Solo imaginar la cantidad de especies de mosquito que podrían surgir de aquí a un siglo con la mera acción de haber abierto túneles y viajado de ciudad en ciudad. Cada acción que hacemos, el ser humano, cambia el entorno en el que nos encontramos. La urbanización no es desde luego una excepción. En este libro nos muestran algunos de esos cambios, la importancia de los parques y los jardines como nuevos ecosistemas, el cambio de climas, porque incluso algunas ciudades tienen clima propio, o la equivalencia que se da entre las ciudades y los ecosistemas insulares, con todas las consecuencias evolutivas que ello conlleva, todo ello se explica de forma espléndida en esta obra que tengo en las manos. Y no deja de lado alguna que otra crítica a los dogmas creacionistas que pretenden negar la realidad. Pero tampoco querría destriparos el libro. Realmente os recomiendo la lectura. Os dejo en la descripción el enlace a la página de la Editorial Turner. Por lo demás, un agradecimiento a la Editorial Turner por haberme enviado este libro, y también a los patrocinadores habituales, especialmente a la Flat Pluto Society y al Señor de Incógnito, y hasta la próxima.